Bueno, muy bien, en estos poquitos días que me refiere descanso... Sí, pasó de todo. Pasó de todo. A ver, Jimena Cardi se ha solidarizado. Me parece muy bien que la gente tenga ética frente a lo que es la amistad, que es algo tan importante, pero de la ética a la cosa que no tiene nada que ver con ese laburo. Claro. Todos sabemos que Jimena Cardi iba a bailar en el bailando, iba a estar en el bailando, pero que Pampita iba a ser una de las jurados, que todavía no sé si está cerrado. No está cerrado, pero... ¿Qué pasa? Jimena Cardi, que la conocen, monísima actriz, excelente actriz, es muy amiga de la China Suárez. Así de ser. La China Suárez, la nueva pareja del que era el marido de Pampita. Yo lo explico porque hay muchos hombres que nos miran y que no... Entonces dijo, a mí me va a apuntuar Pampita. Pampita, no. Esta. Que yo bailo y canto en el teatro, esta que no hace nada. Bueno, claro. Con lo que hablamos ayer, los contratos que son hoy en día no se entienden más. Porque lo que cosa te va, una vez que están firmados los contratos hay que ejecutarlos. Bueno, vamos a la nota de Jimena Cardi. Andá. Andá. Jimena, amiga de la casa, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, felicitaciones siempre, quiero venir a ver la hora y no hay entrada, no hay entrada. Y bueno, en Mar del Plata me van a dar cuatro alfajores. Y ya avisá antes, debes avisar tres días antes y ya está agotado. Muy bien, felicitaciones, ¿verdad? Gracias, acabo de hacer dos funciones, así que estoy un poco agotada. No, 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 no. Está divina. Me dijeron todos que dejás todo arriba de la escena, así que felicitaciones, de verdad. Bueno, gracias. ¿Se están haciendo el quincho con todo esto? Todo, sí, sí, sí. La pila, la pila del fondo. ¿La pila con la pila? Bueno, bien. Dícese que la vez pasada que hicimos el móvil allá, que fue un éxito, con Susana nos casaron el éxito del fin de semana, luego de mayo arrancamos con la programación nueva. Muy bien. Chivito que por ahí sale. Bueno, bueno, te quería decir que dijiste, ay, me encantaría, Susana, te pregunté, ¿de usted irá a estar bailando? Sí, me encantaría. Me llamaron con el chat, hablé un montón de cosas. Sí, ya estoy, estoy ahí. Sí, sí, sí. Se están dando todos los planetas. Y... No, es que no dije eso. Sí, me encantaría, me convocaron, estábamos viendo el tema de los tiempos. Y es verdad, lo dije en ese momento y tiene que estar grabado, porque lo dije en todas las notas que me hicieron desde diciembre del año pasado hasta ahora, dije exactamente eso, porque tenía... Y siempre dije, tengo una peli, tengo un viaje y tengo la obra. Lo dije en todas las notas, por suerte, así que me avalo yo misma las notas que hice. No, sinceramente... ¿Carrás el ojito de abajo del cuerpo o estás muy interesante? Ah, no, no, es porque me acabo de sacar el maquillaje y me lloran los ojos del Rimmel. Dícese que vos estabas casi ya firmado a contrato, pero... Llamaste porque te enteraste que no iba a estar Nacha Guevara y Pampita la chuparon para el jurado. Dijiste, no, si Pampita está en el jurado, yo no puedo estar porque soy muy amiga de la China Suárez. China Suárez, Palta, cosa de Haití, Moto Home. No, porque de hecho hace un montón que se está diciendo que Nacha ya este año no estaba. De hecho, el año pasado ella se despidió y siempre hablaron de Pampita. Pero me lo dijo Liz Torti esto, ¿eh? No. Dice, yo no puedo decir nada, pero hay una chica que ya estaba firmada que se bajó porque está Pampita. Digo, ¿quién es? Investiga. Y eras vos. No, no. Le dijo... Liz Torti, amigo de la casa. No hubiera pasado nada, yo no tengo absolutamente nada que ver con nada, ni con ellos, ni mucho menos. Y me daba lo mismo, ¿no? Estaba todo bien. No, no, cero. No me hubiera molestado. Imagino, nada, Pampita es una chica inteligente, yo también, ¿qué íbamos a decirnos? Y no tenemos nada que ver nosotras. Nos conocemos de eventos, tenemos la mejor onda de vernos en eventos y nada más que eso. No, 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 te juro que no. No me gime. Y mira, vos discúlpame, son esos cuatro que me tiran mala letra. No, perdón. No. Liz Torti, Liz Torti, si se lo dijo a Diego Buguet, Liz Torti la conoce a Jimena y canta si puede, son compañeros. Son compañeros. Si contó algo que le dijo fuera de cámara, no sé. Además, no es el tema de la puntuación, es la previa, Susana. Sabemos que Pampita la va a puntuar bien porque además Jimena baila muy bien, es una gran artista. Pero la previa iba a ser inevitable que se hable de una cosa, de la otra, que vaya a la China con un cartelito apoyado. Son muy malas personas, ustedes cual. Sabes cómo le iba a pasar la factura. No sé cómo le iba a pasar la factura.